hola amigos youtuberos soy tv netro y hoy en este vídeo les enseñaré a cómo instalar el nicovelic hd este como hay algunos que lo andan buscando me lo han pedido algunos 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 también entonces este le voy a explicar y hd para que se la cepillen xd entonces bueno empecemos y hd y tiene algunos sonidos etcétera vamos a lo que es el nicovelic aquí está bueno primero vamos a text pero ya primero una foto que está por ahí para que lo vean no es que tiene la misma ropa de siempre sino que también ustedes van a prolapse se cambian de ropa como ven acá también como si van al vinco cuando van a hacer la licencia de cómo utilizar pistolas etcétera bueno aquí está empecemos como dije vamos lo que ya tex y estado archivito lo copiamos lo copiamos lo copiamos y vamos a los los discos de 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 la rockstar está computador y coloca al ser archivos de programa rockstar games gt sandrea esto está por defecto o sea lo que yo hice pues y vamos a este aquí está y lo pegamos y lo pegamos tiene que decir reemplazarse a todo joder y ahí está que falta acomodarlo x ahora vamos a lo otro en la lista aquí es y de nuevo copiamos todo esto bueno esto nada más allá vamos a copiar vamos a los discos de la rockstar aquí vamos a models y aquí lo pegamos y y y y y son pocos los pasos ya y y vamos a lo otro en la lista lo otro en la lista que es este de teain yo investigue sobre este archivo y nadie no sé dónde encontrarles ponerlo pero no se preocupen porque yo lo instalé sin eso y me funcionó así que no se preocupen si quieren lo borran o qué igual igual este este de teatres este de teatres no hace nada si quieren lo borran y va a la data copiamos entonces los archivos copiar y vamos a los discos de la rockstar Sigue todo Yo creo que falta uno Nada más Solo uno Vamos a Anim Que es por último de los pasos Y copiamos este pet Copiar Y vamos a otra vez A la disco de la Rockstar Buscamos aquí Muchas cosas Y aquí vamos a Anim Y pegamos el disco pet Pegar Que si Bueno Esos son todos los pasos Amigos youtuberos Ojalá que les haya servido Ah no Si Me falta hacerles la demostración Que vendrá a continuación Adiós Ok 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 Ok. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿ learntó este me acuerdo? ¡Esto es mi h colaborador! ¡Esto es dinero! ¡Me refiero derito conmigo chico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!